Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aunque para nuestro sector realmente han sido sustidos. En suelo, la repercusión del COVID en los proyectos de suelo solo va a ser algún retraso de algún mes por retrasos en las tramitaciones administrativas, pero no se ha abandonado ningún proyecto. Los proyectos se van a llevar a cabo. Cerraremos el año con menos de lo previsto, pero esos proyectos se harán en los primeros meses del año próximo. El autoconsumo ha tenido un mayor impacto en lo que se refiere a todo autoconsumo industrial y sobre todo en el autoconsumo relacionado con el sector servicios, particularmente sectores como el hotelero, el de restauración, como podéis imaginar. La parálisis ha sido total. Sin embargo, paradójicamente, el autoconsumo se está moviendo muy bien en el sector doméstico. La gente ha tenido más tiempo en casa para pensar en sus proyectos. Paradójicamente, aquellos que no se han visto afectados en sus bolsillos por la crisis del COVID, pues han ahorrado más dinero. Y unido a los programas de desgrabaciones fiscales de algunos ayuntamientos, ha hecho que el autoconsumo doméstico este año esté funcionando por encima de nuestras expectativas. Vamos a ver al fin de año cómo se traslada esto a megavatios. De cara a este año también, de todas formas, este año hemos... ha pasado desapercibido, pero yo creo que hemos hecho... hemos alcanzado un hito muy importante. Hemos conseguido 1.4... que ya se han conectado a la red, 1.450 megavatios sin ningún tipo de programa de subvenciones ni de apoyos, ni subastas, ningún tipo de intervención pública, yendo directamente a mercado. Este es un hito en Europa. Es la primera vez que en el entorno europeo hay un país en el cual se conecta este volumen de proyectos sin ningún tipo de intervención pública. Es una muestra del grado de competitividad que ha alcanzado nuestra tecnología. De todas formas, como decía antes Víctor, en las últimas semanas, como comentaba Víctor, nos ha llegado una noticia muy buena. Es el avance en la orden ministerial, en toda la tramitación administrativa y toda la regulación para que se puedan convocar subastas en España, dentro de un entorno ya normalizado, de un entorno de subastas, de conceptos de subastas normalizados a nivel internacional, y esperamos que esas subastas se convoquen lo antes posible. Porque aunque hemos conseguido 1.4 megavatios este año, 1.4 gigavatios, sin ningún tipo de intervención pública, pero el objetivo del PENIEC nos habla de que tenemos que estar en una media de 3,5 gigavatios al año, con lo cual tenemos que recuperar ese tiempo complementado a base de las subastas. Pero el gran desafío que tiene nuestro sector, nosotros estamos convencidos de que, bueno, nos pueden aparecer más sustillos por el camino, pero en principio todo apunta a que al final de la década habremos conseguido cumplir los objetivos del PENIEC. Tendremos una energía no solo más limpia, sino tendremos una energía más barata. Podemos dar competitividad a la industria española, ya que tenemos una ventaja competitiva en relación a todos los países de nuestro entorno, que no está en la tecnología, está en nuestro país. Tenemos más recursos y, sobre todo, tenemos más territorio, lo cual nos va a permitir producir la energía eléctrica a un coste más barato que cualquiera. Podemos estar hablando, ya dejar hablar de deslocalizaciones de empresas y empezar a hablar de relocalizaciones de empresas. Y ya estamos recibiendo los primeros proyectos de inversores extranjeros que quieren venir a España a instalar sus fábricas pensando en este futuro de una energía eléctrica más barata. O en discutir directamente PPAs o autoconsumos en el entorno español. Esto nos ha dado unas perspectivas muy buenas. Pero el gran desafío para nosotros es el de la industrialización y la innovación. Porque esa industrialización no vamos a poder llevarla a cabo si no tenemos la innovación adecuada. Hoy mismo se me ha publicado un libro, un libro, perdón, ojalá, pero no tengo tiempo. Un artículo, publico un artículo en cinco días que habla un poco de este tema, de cómo la fotovoltaica puede contribuir a esta nueva revolución industrial con el germen en nuestra tecnología. Pero puede que sí, puede que no. Tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos los mimbres. Tenemos unas empresas, como presentaba antes Víctor en esa transparencia, tenemos los mimbres para hacer un gran festo, para hacer un gran desafío, que es el que España se convierta en un hub tecnológico a nivel mundial. Tenemos empresas muy competitivas. Cinco de los mayores fabricantes de trackers, de seguidores solares, son españoles. Tres de los mayores fabricantes de inversores, en electrónica de potencia, en componentes, en EPCistas. Tenemos las bases para hacerlo bien. Pero, como digo, luego hay que tejer bien el mimbre. Y para ello necesitamos innovación. Innovación, innovación. No es suficiente con la innovación. Pero sin la innovación no vamos a conseguir tener esa ventaja competitiva para nuestro sector industrial con la cual podamos mantener esas empresas allí y fortalecernos. Pero no es suficiente. Necesitamos más. Necesitamos que se consolide ese sector industrial. Necesitamos, como decía antes Teresa, generar tamaño a las empresas españolas. Promover clústeres. Necesitamos alianzas entre esas empresas. Y eso va a ser una de las prioridades de nuestra plataforma. Porque quitamos ese músculo financiero. Necesitamos incrementar el ratio facturación sobre dedicación a I más D. Que es lo que marca al final la diferencia. Necesitamos que en la innovación seamos capaces de generar centros de excelencia a nivel mundial. En que no solo recuperemos los cerebros que en los años duros han salido fuera. Sino que seamos capaces de atraer esos cerebros internacionales. Necesitamos impulsar la colaboración público y privada. El Estado tiene un papel muy importante que jugar. Nosotros creemos que sí. A través, por ejemplo, como mencionaba también Teresa, de esos contratos públicos de compra innovadora. Son fundamentales. Pero también con esa participación entre los centros públicos y las iniciativas privadas. Unir esfuerzos. No hay que competir. Hay que unir esfuerzos. Pero para ello también necesitamos la reforma de la ley de contratación pública. Difícilmente se puede pensar a lo grande. Keynes nos decía, nos enseñó que en las crisis no solo hay que hacer políticas anticíclicas. Es el momento de pensar a lo grande. Entonces, tenemos que pensar a lo grande en esos centros de excelencia, en esas uniones de empresas. Pero para el sector público tiene que ser ágil. Tienen que eliminarse barreras administrativas para que pueda participar y contribuir y jugar ese papel motor que tiene. Tenemos que contar, tenemos que impulsar la digitalización. Tenemos que poder contar con las mejores tecnologías de 5G disponibles sin ningún tipo de barreras. Tenemos que tener las empresas más competitivas y no pueden jugar con una mano atada a la espalda en los sectores internacionales. Son empresas que han demostrado su competitividad sobreviviendo a 6-7 años sin un mercado en España. Pero esa competitividad se gana todos los días. Nuestro sector evoluciona, afortunadamente y tecnológicamente, a una gran velocidad. Tenemos nuestras empresas, tienen que estar en la carrera. Y para ello también, formación. La formación es imprescindible. Necesitamos urgentemente que los currículos académicos se adecúen a la realidad. Hay que tener claro que solo los 90, 95, 99% de todas las inversiones de la próxima década van a ser energías renovables. Entonces, esos currículos no tienen sentido que la mayor parte del tiempo estén estudiando unas tecnologías que ya no se van a aplicar o se van a aplicar muy marginalmente. Y que nuestros conocimientos sean solo objeto en estudios de postmaster o de especialización. Entonces, urgentemente en formación profesional, pero también en grados universarios, hay que adaptar. La universidad no puede ir por detrás de la realidad. Tiene que formar profesionales y la FP para lo que demanda el mercado en este momento. Y rápidamente. Y tenemos también que pensar en formación adecuada para los colectivos menos representados en otro sector. El papel de la mujer. El papel de la mujer en los sectores renovables ha estado condicionado por la imagen del papel en las ingenierías de la mujer. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que hacer formación especial, sobre todo también a niveles más bajos, para que integrar a la mujer en el resto. Programas de formación especiales para las zonas de transición justa están también en nuestros objetivos y que tenemos que apoyar para que este sea un crecimiento entre todos justo y solidario entre toda la población. Por supuesto que estamos interesados en adquirirnos también a ese pacto de ciencia e innovación que decía Teresa. Nuestro sector ya está utilizando un porcentaje de inversión y más de sobrefacturación que es el doble de la media nacional. Pero tenemos que ir más allá. Es decir, desde Fotoplat queremos contribuir a generar ese entorno. Ese entorno ilusionante, ese sueño. Sin olvidarnos también que tenemos que trabajar en los aspectos innovadores de lo que forma ya parte indisoluble en nuestro sector, la integración en red, las ciudades inteligentes, las islas inteligentes, el almacenamiento y ahora también el hidrógeno. Como parte también fundamental para conseguir ese sueño de una economía. Un sueño no, realidad, objetivo. Una economía 100% renovable. Muchas gracias y aseguraros a todos que desde Fotoplat vamos a seguir trabajando en ello, intentando maximizar los beneficios para la sociedad española cuanto antes y todos estáis bienvenidos a colaborar aquí. Gracias. Muchas gracias José Donoso por esta presentación tan interesante y también tan ilusionante en este momento en el que nos encontramos ahora. ¡Gracias por ver el video!